¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de un nuevo método y totalmente explicado para poder conseguir la skin de Isabel o Prisabel como tú le quieras estar llamando, que en esta ocasión es esta skin totalmente gratis que bueno es exclusiva para las personas de PC, así que si te quieres enterar de todo esto y más quédate hasta el final del video. Pero bueno antes de que prosigamos con este mismo video ya saben no se les olvide suscribirse, bueno dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos, también recuerden obviamente estar utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días. Ya una vez dicho lo siguiente recuerden que si llegamos a 42.000 suscriptores lo antes posible estaremos regalando varias skins de Spiderman para todos ustedes, recuerden darle al botón de suscribirse y pegarle un muy bonito like que en verdad ayuda muchísimo al canal. Pero bueno amigos pasemos rápidamente a lo importante. Yo sé que en el día de ayer se lanzó este paquete y muchos de ustedes estaban vueltos locos por intentarla conseguir y tal vez muchos de ustedes aún no entienden cómo sería este proceso para poder conseguir mismamente esta skin y ya poderla tener dentro de su cuenta de Fortnite. Así que en el día de hoy y realicé este video busqué toda la información detallada y les traigo estos métodos para que la puedan conseguir. De todas maneras por esta mañana también les subí unos métodos en los cuales también les pueden ser de ayuda, lo pueden ir a ver, el video la verdad ya se encuentra disponible en el canal y al igual que mucho pero mucho contenido que hemos estado subiendo alrededor del día. Bueno amigos principalmente en esta ocasión tendremos que hablar acerca del método más sencillo y que bueno principalmente antes anteriormente había un link de una página en la cual nosotros simplemente desde nuestro teléfono o desde cualquier lugar podíamos estarlo comprando simplemente loggeándonos con nuestra cuenta de Fortnite. Y obteniendo mismamente este paquete por el momento no se han encontrado más links y dudo que vayan a salir muchos más pero si llegan a salir obviamente se los compartiré por el canal. El método correspondiente que en esta ocasión te recomendaría utilizar y es que si tienes un ciber así es un ciber o sea un lugar en donde haya computadoras y tú puedes ir a rentar un par de horas ahí esa computadora bueno simplemente vas descargas el Epic Games Launcher te loggeas con tu cuenta abres Fortnite y como les explico aquí Literalmente no necesitamos jugar una partida de Fortnite ni necesitamos saber si esto estaría corriendo nuestra computadora Fortnite simplemente necesitamos nada más meternos a la tienda de objetos desde un dispositivo electrónico de PC y canjear esta recompensa. De todas maneras si es que en dado caso no se no puedes hacer todo este proceso como te digo te tengo dos maneras la primera manera pues sería esta ir a un café internet en donde pues bueno hayan diferentes computadoras descargar el Epic Games Launcher y bueno estarlos loggeando con nuestra cuenta meternos a la tienda de objetos y comprar esta misma skin. De una manera totalmente gratis este sería el primer método el método siguiente o el método correspondiente que le estaría prosiguiendo en esta ocasión bueno mismamente sería el poderla conseguir mediante un amigo. Si en esta ocasión tú tienes un amigo muy cercano muy confiable tienes un primo una prima un novio una novia un tío o tu papá o tu mamá tienen una computadora de trabajo aunque sea mala no importa amiguitos. Simplemente ustedes le pueden decir oye déjame descargarte Epic Games déjame que pues bueno pueda estarme loggeando con mi cuenta de Fortnite nada más necesito abrir la tienda de objetos y después borras todo lo de Fortnite. Yo simplemente nada más necesito la Epic Games Store reclamar esta skin totalmente gratis y ya simplemente eso estos serían los dos métodos descargando Fortnite y el Epic Games Launcher y podernos meter desde la tienda de objetos desde una PC. Si en dado caso de verdad no encuentras y ni siquiera la computadora te puede correr eso ni siquiera el Epic Games Launcher no te preocupes. Hay otro método en el cual te voy a estar hablando e igualmente si no tienes alguien que bueno tenga PC ni nada por el estilo pero tú que tienes un teléfono tu papá o tu mamá tienen un teléfono en esta ocasión lo vas a estar necesitando y de igual manera en una PC que bueno sea del año del caldo también de igual manera este método les va a estar funcionando. Principalmente vamos a necesitar del método de GiveForceNo que bueno ya lo hemos comentado por el canal pero nada más lo he sobrecomentado. Yo sé que no he hablado mucho ni muy bien de este método pero bueno simplemente vamos a tener que buscar desde nuestro teléfono ya que yo creo que es el método más sencillo y que todo el mundo creo que en este punto tenemos un teléfono. Bueno buscar GiveForceNo en la Google o donde tú quieras tu buscador de preferido. Buscas GiveForceNo ya una vez encontrándote aquí te metes a este link que te voy a dejar en la descripción. Esperas aquí todo esté cargando y aquí te vas a tener que estar loggeando con tu cuenta de NVIDIA GiveForceNo o si no te puedes estar creando una cuenta no te preocupes simplemente ingresas un correo electrónico, un nombre y demás. Verificas que tu cuenta sea la verdadera y cuando ya la hayas terminado de verificar bueno te vas a estar cargando aquí vas a tener que estar terminando de configurar tu perfil de NVIDIA. Aquí le vas a poner que bueno quieres una configuración de recomendaciones y señalar los lugares que yo estuve seleccionando. De aquí pues obviamente les digo van a tener aquí una cuenta ya una vez terminando todo este proceso. Ya después de aquí pues ustedes le van a bajar que es lo que van a querer estar jugando. En esta ocasión pues le van a ir bajando y quieren GiveForceAhora, ustedes van a tenerle que dar en ÚneteAhora en GiveForceAhora. Así que bueno simplemente esto le van a presionar aquí junto con su cuenta y bueno aquí les va a estar cargando. La verdad es que les digo esta manera es la más sencilla que yo he encontrado para que les sea de utilidad. Una vez para este punto tal vez les esté cargando una membresía y ustedes vean unos precios que tal vez se asusten. Ustedes no se preocupen nosotros vamos a elegir el precio que sería gratuito en el cual podemos jugar un par de horas simplemente. Así que bueno nosotros le vamos a ver que queremos entrar con el de 0 pesos así que esperamos a que nos esté cargando. Le damos en entrar y simplemente tendremos que estar esperando un par de minutitos. Después de haber elegido nuestra membresía esperamos a que nos verifique y todo el proceso. Ya después nos va a decir felicitaciones estás dentro. Después de aquí nos pediría que estuviéramos descargando esta misma aplicación en el dispositivo que estemos haciéndolo. Como te digo si tú tienes tu teléfono descargalo desde la Google Play Store. Así que bueno métetela a Google Play, buscas GeForce Now, lo descargas y ya simplemente. Y si no también estás en una PC que sea del año del caldo. De igual manera vienes, descargas GeForce Now, le das clic ahí, descargar. Te va a estar descargando un archivo, lo terminas de descargar. Y ya simplemente cuando hayas descargadolo, justamente así como yo lo estoy haciendo aquí en mi teléfono. Bueno, estaremos abriendo la aplicación en la cual nos estaría cargando justamente todo este mismo proceso. Así como te digo yo, aquí la verdad es que sí tarda un poquito. Y bueno, ya una vez que te encuentres aquí en los minijuegos. Vamos a tener que estar buscando obviamente Fortnite. Ya que bueno, en esta ocasión GeForce Now sería como un programa de PC. En donde estaría contándonos que estamos jugando con PC. Necesitaremos tener nuestro mando cercano o un teclado y un mouse. De igual manera te estará funcionando el teléfono como mando y todo ese rollo. Pero bueno, aquí nosotros simplemente podemos, si no nos aparece Fortnite, podemos estar buscando Fortnite. Y si no, pues simplemente lo seleccionamos si es que ya nos apareció. Así que bueno, tú simplemente le das aquí Fortnite. Ya una vez que te aparezca Fortnite le vas a tener que estar dando en jugar. Le vas a tener que dar en continuar. Y bueno, te va a estar dando en los servidores de la nube. Tal vez cuando estés viendo este video te vas a asustar un poquito. Ya que mucha gente, bueno, estará conectada. Pero aquí es donde nos estaría pidiendo que conectáramos nuestra cuenta de Fortnite. Así que es tu cuenta de Epic Games que tú tengas. Vas a tener que estarte registrando después de que estés analizando la red considerablemente. Así como lo estoy haciendo yo. Te va a estar saliendo un apartado en donde nos va a estar diciendo buscando jugadores. Aquí tal vez te salga una cola muy grande. Ya que hay mucha gente que está intentando entrar. Así que bueno, tú simplemente esperate. El tiempo que sea necesario para que puedas entrar. Espera que todo esté cargando. Te recomiendo estar cerca de tu modem de internet. Para evitar cualquier tipo de que se te fue el internet y cosas así por el estilo. Después de aquí iniciamos sesión con nuestra cuenta de Epic Games. Facebook, Google, Xbox, Playstation o Nintendo Switch. Donde tengas obviamente tu cuenta de Fortnite. Ya una vez hecho todo este proceso. Simplemente te va a estar abriendo Fortnite en esta misma aplicación. Como si estuviéramos dentro de la PC. Esperaremos a que esté cargando todo esto. Y estemos iniciando sesión. Y ya una vez que estemos iniciando sesión. Le vamos a dar en cerrar. Y nos vamos a ir directamente a la tienda de objetos. Y en la tienda de objetos simplemente le vamos a ir bajando todo esto. Así como yo. Y le vamos a tener que estar dando. Que vamos a canjear la skin de Tempestela. Que en esta ocasión sería la skin que queremos conseguir. Le damos en comprar. Y de esta misma manera ya estaríamos obteniéndola. Mediante GeForce Now. Como te digo este es el mejor método que hay por el momento. Y que todas las plataformas sin ser de PC pueden estarla consiguiendo. De todas maneras por la mañana te expliqué los dos métodos anteriores. Que puedes ir a chequearlo. También ahí te muestro unas maneras en la cual puedes conseguir y todo ese rollo. Pero simplemente ya sería todo. Espero que muchos de ustedes puedan tener la oportunidad de conseguir esta skin. Ya que la verdad está bastante bonita. Y si este video te fue de utilidad. Te fue de ayuda. Recuerda suscribirte y dejar tu like en este mismo video. Y compartirlo con todos tus amigos. De verdad ayudarías muchísimo al canal. Y si lo quieres ayudar aún más. Recuerda poner en la tienda de objetos. Código Jacobo GT. Para seguir trayendo más contenido como este. Si es que vuelve a salir otro link y todo el rollo. Se los estaré compartiendo por el canal. Así que atentos. Vayan a ver los videos anteriores. Y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos.